La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos la presencia de un invitado que para muchos de nosotros lo venimos leyendo, lo venimos siguiendo y que no solamente es periodista sino que tiene una comprensión del periodismo que nos resulta muy interesante para poder tratar en este ciclo de charlas que comenzamos ya hace unas semanas. Se trata de Gabriel Fernández que es director de la Señal Medios y que en esa extensa trayectoria ha sido gerente periodístico de Telam, ha trabajado en el diario La Voz, en Sur, en Clarín también en algunas oportunidades, bueno, también en Radiográfica, ha tenido un programa en Radio Cooperativa hasta el año pasado, si mal no recuerdo, le vamos a preguntar, se llamaba Terapia de Grupo, por cierto, muy interesante. Bueno, Gabriel no solamente tiene todos estos trabajos sino una mirada muy interesante en este momento que debemos discutir cuál es el papel de los medios de comunicación, qué es lo que ha pasado en estos últimos 12 años en el intento de construir medios de comunicación que tuvieran una llegada al campo nacional y popular, que le hablaran a ese sector y todas las dificultades que han surgido y bueno, sí que tenemos para rato largo, esperemos que tenga paciencia para escucharnos. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. No, por favor. Son muy gentiles. Acabas de dar una charla en el auditorio de la universidad, amplísima, rica, por todos lados y quería ver por dónde reorientarla. Comenzaste en esa charla por el tema de qué es lo que ha habido con los medios de comunicación. Digamos, cuál es la situación hoy para el campo nacional y popular que no está en el poder en términos de los medios de comunicación con ese sector, ese 50% que vos mencionás que está buscando y necesita voces que no solamente le hablen al convencido, sino voces que también a los propios los conmueva, digamos, los lleve a mayores reflexiones. Y hacías una especie de revisión de lo que había pasado con los medios que se crearon durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas, que es una visión, me parece, muy interesante a vistas de que el 10 de diciembre, finalizado el gobierno nacional y popular, no quedó ninguno. Se rejaron todos. Justamente, ¿no? Quedaron los medios del Estado y podríamos así decir, detalle de fecha más o menos, es lógico que asuman su control aquellos que ganaron las elecciones. Esto es perjudicial para el interés nacional popular. Y ya tenían la cadena nacional del Grupo Clarín y sus satélites. Entonces, siempre me pregunté por qué empresas como Perfil, por ejemplo, no aprovecharon esta década para crecer. Así es. Esto no se lo hubieran perdonado ni Héctor Ricardo García ni Julio Ramos, que vieron el crecimiento de Clarín y golpearon allí porque querían competir en serio. Así es. No aceptaban la monopolización. Es interesante esta comparación que traes el recuerdo de dos medios que le salieron a disputar a los públicos. Desde distintas orientaciones políticas. Exactamente. Exactamente. Y que confrontaron duramente. Es que la burguesía argentina no quiere competir. Los monopolios no quieren competir. La ley de servicios de comunicación audiovisual, los medios populares surgidos, en realidad, como herencia de la larga batalla político-cultural en la República Argentina. Estamos celebrando el Día del Periodista, el 7 de junio, se habla de la Gaceta de Mariano Moreno, la prensa gauchipolítica federal, la prensa insurgente anarquista, la prensa radical federal, la prensa forjista, los años 50 y 60 con el emerger del nuevo periodismo, donde Walsh es un faro. Todo eso deriva en los medios populares presentes. Esos medios se diferencian del Estado y de las empresas privadas a través del posicionamiento, tratan de mirar la realidad desde el pueblo, desde el sur, por lo tanto, tienen un enfoque diferente sobre el presente porque construyen el mensaje de un modo diferente. En lo que vos mencionabas, el prisma y el mirador, ¿no? Claro, claro, exactamente. Ahí es donde creo que hubo errores en el apuntalamiento de la década anterior, dentro de un cuadro de situación que reivindico plenamente, porque ha sido un gobierno extraordinario, que puso al país de pie después de la catástrofe, el hecatombe de fines de los 90, comienzos del siglo. Pero a la hora de apostar, creo que hubo errores. Se apostó a empresarios que siguieron siendo empresarios, en su propio beneficio y no rindieron lo que se esperaba en esa lucha por la información y luego desaparecieron, como bien dijiste vos al comienzo. Y también se desarrollaron medios del Estado en los últimos años con una gran obsesión porque sus directivos pertenecieran a solo una faja política del movimiento. Y eso me parece preocupante porque, aunque a mí me caiga bien ese segmento, la totalidad debe ser contenida y la calidad profesional tiene que ser valorada. Bueno, lo que estás diciendo me parece que suma un debate que se está dando hacia adentro de lo que son los medios de comunicación, del periodismo, pero que también involucran a amplios sectores de la sociedad interesados en todo esto. Da la impresión, como bien decías vos, que da la impresión, no, hasta la certeza, de que se le otorgó el manejo y el armado de los medios de comunicación a un empresario como Sergio Spolky, luego asociado a Matías Garfunkel. Esa construcción fue desprolija, desordenada, pero sobre todo no tuvo un anclaje ni una mirada clara en términos de política periodística o de periodismo político. Es correcto lo que decís, que ni siquiera operó como intérprete oficial adecuado. ¿A dónde voy? Los discursos internacionales ante la ONU y en distintos foros de Cristina Fernández de Kirchner son brillantes, yo llamo a repasarlos. Hay un tercerismo actualizado, una visión integradora que toma lo mejor de nuestra historia y aclara la posición nacional sobre Oriente Medio, sobre Europa, sobre la energía, sobre el tema Irán, sobre América Latina. No lo traducía bien el medio de Spolky, tenía otros intereses. Estaba anclado en otra zona del planeta, no en donde tendría... Es decir, ni siquiera esa inversión innecesaria sobre ese segmento empresarial ni siquiera rindió para decir, bueno, es flojo, pero opera como vocero. Exactamente. No, tampoco opera como vocero. La pregunta de que nos hacemos todos, yo he sido parte de eso y que la hemos denunciado incluso en tiempos más felices que los últimos, digamos, diciendo cómo podemos tener, o cómo el campo nacional puede tener frente al frente de su conducción una persona que le importan los negocios. Ese llamado que hicimos muchos desde adentro nunca fue escuchado. ¿A qué atribuís lo que yo considero una gran pérdida de oportunidad que fue la de haber construido esos medios de comunicación que hoy serían indispensables o resultarían indispensables en un cambio de gobierno como el que se está dando? Todos somos desconocedores de nuestro ámbito externo. Si a mí me preguntan cómo se hace un reactor nuclear, no sabría decirlo. Entonces lo que hago es entrevistar al tipo que lo hace. En los medios pasa lo mismo y yo creo que el fácil acceso que implica un medio de comunicación, pues para eso es, hace que el funcionario promedio crea que lo puede manejar solo por ser consumidor y señalar, quiero que haga esto, quiero que haga aquello. Los medios son una técnica, obviamente una orientación editorial, político-económica, pero son un quehacer cotidiano de los que lo hacen de manera directa. Hay que confiar en ellos para hacerlo. No hay que creer que hay que trabajar con un empresario de derecha para que ese empresario haga que el medio sea más visto o menos visto. En realidad los que hacen los medios son los trabajadores, son iguales los trabajadores. Es decir, los periodistas, los camarógrafos, los productores, son los mismos que hacen una cooperativa, un medio social popular, una universidad o un grupo monopólico. El tema es dónde consiguieron trabajo en los últimos tres o seis meses. Hay que saber hacer los medios desde adentro y confiar en los trabajadores. Ahora, me parece que se abre un desafío que es apoyar estos medios. Por ejemplo, este medio. Los medios universitarios son importantes. Los medios sociales que van surgiendo en los barrios son importantes. Los medios relacionados con el sindicalismo en la Argentina son importantes. Es decir, empezar a rodear lo que queda, potenciarlo, mejorarlo y ayudar a que llegue nacionalmente. Me interesa algo que mencionaste hace unos minutitos atrás respecto a que pareció durante los 12 años pasados que la comunicación quedaba reducida a un grupo de portavoces, de comunicadores, de periodistas, algunos historiadores. Y quedaban ahí. Eran más o menos las mismas caras que uno veía. Radio Nacional, en la televisión pública, en los medios de Spolski. Y afuera quedaba mucha gente, pero no solamente muy valiosa, con mucha, quizás, incluso con mucha más experiencia, pero sobre todo a la que no se le dio la oportunidad de que se generaran otros espacios. Vuelvo a decir, no solamente para multiplicar, sino para algo que vos apuntaste recién en la charla que es muy importante, que es ¿para qué tenemos un medio? La pregunta que quizás tuvo una primera formulación allá en el 2008, cuando surgen los primeros medios del grupo, es ¿para qué y a quién le digas a quién nos estamos dirigiendo y qué queremos hacer? ¿Queremos discutirle la agenda a Clarín todo el tiempo? ¿Queremos hacer seis, siete, ochismo gráfico? Vuelvo a decir, ¿no se pensó en tantos años porque no hubo un cierto desinterés en algún aspecto? Yo creo que sí. Y también una responsabilidad social. Creo que todos esos errores que hemos marcado son importantes, son en cierto modo profundos, pero hay una comunidad que, más allá de lo que le digan los medios, ha sido beneficiada por el ciclo de crecimiento industrial, por la ampliación del empleo, por la mejora de derechos ciudadanos económicos, sociales, cívicos, y no ha reaccionado en consecuencia. Un viejo obstáculo de nuestra obra. Un viejo problema. Ahí yo apelo a la responsabilidad del oyente, del espectador, del lector. Una cosa es, si yo denuncio a Clarín, le miente. ¿Eso? Es claro y es así. Ahora, vos le creés. Es decir, vos decidiste creerle, vamos a ser sinceros. Yo apelo a la responsabilidad. Yo hablo en igualdad de condiciones con las personas, porque estamos hablando de gente adulta, con las capacidades cerebrales normales, entonces yo tampoco voy a hacerme paternalista y debatir con el oyente y decirle, bueno, pero no tenés derecho porque... No, mira, acá una cosa es el oyente necesitado y que quiere mejorar de algún modo y a veces no encuentra la vía. Pero todos sabemos, vos lo sabés bien, acá tenemos tipos que cierran el comercio, los prósperos, salen por la vereda, van a su camioneta, 4x4, arrancan la camioneta, llegan a su casa, prenden el aire acondicionado, descorchan un buen vino y dicen, en este país no se puede vivir la cadena nacional. Es decir, acá hay un montón de tontos que deben ser considerados tontos, porque atentaron contra su propio interés y contra el nuestro. Otra cosa es la responsabilidad política de organizar un debate para lograr aclarar las ideas sociales. Bueno, Gabriel, ese es el punto al que quizás tenía pensado ir más adelante, pero lo tratás ahora y vamos ahí. En toda esta construcción de medios durante todos estos años, en esta concepción de salir a discutir al periodismo supuestamente independiente, a las corporaciones, a las empresas periodísticas, que es algo a lo que vos te has referido en la charla, no hubo una tentación de cierta comodidad de hablarle a los propios y nada más que a los propios y no salir a interpelar a esos que vos decís, bueno, son tontos, che, te están mintiendo y vos aceptás que te mientan, de ir a buscar en esa periferia que es de las que necesita el campo nacional para ganar. Es muy difícil. El tema del público es un desafío, vos como periodista lo sabés. En realidad, a lo que uno debería apuntar, por lo menos lo que conozco, es el trabajo bien hecho. Yo creo que el trabajo bien hecho termina llegando. Hay que confiar en el laburo de hecho, la investigación bien hecha y el poder cautivante de la información, porque en realidad hay muchos amigos que dicen, no, pero no están viendo este programa y es tan importante y yo digo, perdoname, pero este programa necesita una musicalización, una activación del debate. Por supuesto. Es decir, todo tiene su exigencia, el público también tiene su exigencia. El medio de comunicación no es una clase. En una clase, vos te sentás y sabés que vas a escuchar a un docente que te va a hablar dos horas. El medio de comunicación tiene que tener dinámica, entretenimiento. Entonces, creo que si nosotros hacemos bien el trabajo comunicacional, vamos a llegar. El tema también es que, debido a esas dificultades que hemos tenido a nivel financiamiento, podríamos así decirlo, muchos trabajos muy valiosos no han podido lograr la difusión necesaria debido a la falta de bocas de expendio potentes. Pero hay que confiar en eso. Y también aclarar una cosa, ¿no? A pesar de las dificultades, después de 10 años se logró una elección donde se cautivó el 49% de la elección. Queda claro que las observaciones o reflexiones que estamos haciendo no disminuyen ni ponen en cuestión todo aquello, sino creo que apuntan a cómo reflexionamos sobre aquellas cosas que quizás no supimos hacer, donde se supieron hacer del todo bien como para que trascendieran o que continuaran. Me parece que este es un poco el tono de lo que decíamos. Cuando vos decís ese sujeto que se deja mentir y acepta esa mentira, o sabiendo fehacientemente que responde a una estructura de intereses determinados para que vaya en tal dirección, esto es un desafío que tiene décadas, por no decir siglos. ¿Cómo trabajar desde los medios de comunicación para lograr romper eso, para interpelar a esos? ¿Y cuáles son aquellos ejes donde el campo nacional y popular en términos de comunicación ha fallado? Y se me ocurre adelantarte, aunque vos vas a decir lo tuyo, si la economía no ha sido uno de los ejes por donde esta gente siempre ha entrado exitosamente instalando verdades que son aceptadas como tal. Por ejemplo, que el déficit fiscal del 4% es mucho y todos van y te dicen qué disparate. A ti nadie sabe ni lo que es el déficit fiscal y si 4, 7 o 10 es mucho. Un ejemplo como la emisión y tantas cosas. Lo que facilita que los gobiernos liberales luego impongan, sin mayor discusión y aceptación, medidas como las que están y que te digan que la luz había que aumentarla. Y no preguntarse si el celular era lo que estaba caro y si la luz es un servicio pobre. Es decir, toda esta discusión que vos la conocés muy bien, me parece que ha sido unos lugares por donde en términos de comunicación no hemos sabido entrar. Este resumen y termino. Yo de política hablo, pero de economía no. De política hablamos todos, de economía yo no sé. Claro, claro, claro. ¿Cómo ves ese? Está muy bien el trazo. Por un lado hay generaciones que van reproduciéndose, van dejando la estela, abuelos anti-nigoyenistas, padres anti-peronistas, nietos anti-kirchneristas. Es decir, se convierte un clima de queja opresivo y también de devaluación del entorno. No valoración del país en el que se vive. Hay gente que cree que se vive así, como hemos construido en la década del peronismo clásico en la década kirchnerista, que así se vive en el resto del mundo. Es una locura. Pero no hay capacidad de valoración del país, amor, por los mejores ojos para ver la patria. Me parece ese dato relevante y hay que contrastarlo, hay que señalarlo. Valorar lo propio no está nada mal. El otro tema es la confusión inducida sobre temas puntuales. El tema económico, el tema seguridad, el tema corrupción, que son grandes banderas. Bueno, ahí hay que ayudar, hay que ayudar a pensar. Hay que tomar distancia. Jauretche decía, tomarse el tiempo del mate. El tiempo del mate es muy valioso porque hace que uno lea algo y diga, ¿y por qué publican esto? Exactamente. Es decir, trabajar con el público para que se pregunte por qué razón una noticia está a las 24 horas en pantalla. Bueno, vos en la charla mencionabas algo muy interesante. Y fulgues. Exacto, y dabas el caso, el ejemplo de, bueno, Lázaro va a ser instalado a las 24 horas y esa es la síntesis de la corrupción, digamos. La corrupción intermina en lo que es, en última instancia, el delito de alguien cercano al poder. En la torcinia de un funcionario o amigo. Ahora, nunca esa corrupción es trazada en términos de endeudamiento externo, de venta de patrimonio, de una cantidad de cosas que sabemos que no solamente desde el punto ideológico pueden ser objetables, sino que aparte conllevan grandes intereses y grandes negociados. Sí, sí, además te dicen, no, esas son medidas de gobierno. Bueno. Si estás en desacuerdo, debatila. Exactamente. Es decir, se están robando todo. Ahí nos ganan. Claro, totalmente. Hay que trabajar ahí. Hay una batalla linda para dar. No es fácil porque la tendencia a la despolitización es fuerte y lo van a con otro tema que es duro, pero, digámoslo, hay que plantearlo claramente. Cuando un país está en crisis, la queja del frustrado enlaza con las luchas populares. Exactamente. Es parte del clima. Cuando un país crece, el que no mejoró la vidriera de su negocio, no mandó a los hijos a estudiar, aprovechando la educación pública, no usufructuó el país que le ofrecía créditos desde un banco estatal, que le ofrecía posibilidades de alquileres relativamente equilibrados. Es decir, no aprovechó para ir a un centro de formación, para mejorar. Se queja, pero queda en desajuste. Su tono queda fuera del conjunto social. El grueso de los alumnos que hemos tenido en distintos centros de formación son de origen humilde, lo han aprovechado muy bien. Muchos sectores medios se han dedicado a boludear durante esta década. Y dicen, qué país de mierda. En realidad, los que lo transforman de ese modo son ellos, y los que no han aprovechado las oportunidades son ellos. Entonces, les molesta profundamente que el hijo del trabajador se reciba, que el comercio del tipo que lo puso ladrillo a ladrillo crezca, y ellos siguen en la misma situación, porque no supieron aprovechar. Eso es un caudal de frustración muy grande. Resentimiento. Que no lo puede obstaculizar ninguna política. Y es muy fuerte en la Argentina, como lo es en Venezuela, como lo es en Brasil. Es muy fuerte. Se han escuchado en los últimos días declaraciones de algunos funcionarios o cercanas figuras al gobierno diciendo, bueno, se vivió en estos últimos 12 años una fantasía que nos hizo creer, nos hizo creer a estos que podían tener lo que quisieran. Eso es una buena síntesis. Tal cual, porque es de evaluar el mercado interno. Se creyeron que podían tener un mercado interno. ¿Para qué queremos el ARSAT? Si somos un país como Tongo, que no necesita ni mercado interno, ni celulares, ni calefacción, ni naves espaciales. Bueno, la Argentina pudo tener todo eso construido con trabajo argentino. Eso hay que valorarlo. Es un orgullo. Bueno, vos fijate, por otro lado, otro tema que también es recurrente en estos días de debate y que nos llama a la reflexión a todos y a la acción, que es el éxito con el que se ha construido esta idea de la herencia de que este país explotaba el 11 de diciembre si no llegaban estas personas a salvarlos y que ha tenido un anclaje, digamos, importante. Claro, vos me preguntabas, estás libanado con la pregunta anterior, una breve consideración. ¿Cómo? Hay un 35, 30% vinculado con lo que te estaba señalando que no va a cambiar. Está ahí. El tema es limitar su capacidad expansiva. Exacto. Limitar la posibilidad de convencer a otros con ese discurso. Creo que la labor está ahí. Exactamente. Porque digo, eso en última instancia es lo que logró que ellos introdujeran todo esto que está pasando y que también sucede otra cosa que es que hasta que no me toca a mí, yo tanto no lo veo. A ver, echaron a ñoquis porque ñoquis había, discurso que abreva en las peores tradiciones pseudo-liberales argentinas, eso lo conocemos, pero no me echaron a ninguno. Ahora, las tarifas, el aumento de tarifas es horizontal, barra a todo el mundo. Y ahí voy a otra cosa. ¿Cómo ves que este tipo de gobierno con esta virulencia con la que ataca a los sectores medios y populares pueda sostener su discurso y qué debe hacer el campo nacional para confrontar? Si no caemos en algunas de las teorías que decimos, bueno, el campo nacional aparece ante la derrota y el fracaso de los gobiernos liberales. Cuando se van y explotan, ahí aparece el campo nacional a recuperar, a reparar. ¿No se les puede ganar en el mano a mano? Es muy interesante. No sé qué debe hacer, sería arrogante de mi parte decir qué debe hacer, pero sí participar de la reflexión. Creo que, aunque nos preocupe, porque vemos el daño, es muy pronto. Es decir, acaba de asumir el gobierno. En periodos anteriores la esperanza se desarrolló durante largo tiempo, se esperaba el salariazo, la revolución productiva, y hasta los dos, tres años no hubo una reacción de contraste. Y aún así seguían ganando elecciones, exactamente. En este caso el movimiento obrero se puso de pie, se puso en la calle. Desde ATE hasta los sindicatos industriales, se chocan las marchas en el centro de las grandes ciudades. Entonces, ha habido una resistencia inmediata y un nivel de rechazo muy alto por parte de la población que ya había sufragado por el Frente para la Victoria. Eso me parece un dato muy valioso porque se cautiva la opinión propia. Me parece que el desafío está en horadar, ante los dilemas, la versión esperanzada de un liberalismo conservador que termine mejorando la situación del país. Ahora bien, ahí se abren los debates sobre cómo lograr focalizar la oposición y cómo construir nuevas mayorías que tengan un caudal electoral apreciable y que deriven en una victoria del campo popular. Hay cuatro plazas, cuatro encuentros grandes que no son iguales, son complementarios. Es el de 24 de marzo, el de Comodoro Pi, con la vuelta de Cristina, el del 29 de abril de las centrales sindicales y el de la marcha educativa. Si vos te fijás, no es aquella secuencia en la cual un mismo grupo, un elenco estable va a todos lados. Es una gran heterogeneidad. No, son todos amalgamados, como las matemáticas modernas, donde hay círculos concéntricos que se juntan en alguna zona. El núcleo. Bueno, el desafío del campo popular es agrupar esas cuatro grandes movilizaciones, poder coordinarlas y tener en cuenta la economía de fuerzas a la hora de golpear conjuntamente. No me animo a decir los modos, pero sí creo que el movimiento obrero debe ser respetado, observado con detenimiento y no juzgado a la ligera. Hay mucho de eso en estos tiempos. Manifestado, son traidores, son corruptos, son burócratas. Está creciendo una diligencia muy valiosa, muy representativa y muy combativa adentro mismo de los gremios industriales, también adentro de la central de trabajadores. Creo que es valioso. Entonces, opinar desde afuera sobre el movimiento obrero puede contener un riesgo de no valorar alguno de los ejes de la lucha antimacrista presente. Vos mencionabas en la charla hace un rato el ninguneo que hay hacia determinados temas en los medios de comunicación, los principales. Después me gustaría hacerte una pregunta en términos de cómo ves a la Nación y a Clarín y la diferenciación, a mi juicio, enorme que hay entre ambos y sus penetraciones. Pero el tema del rimealismo siempre ha sido, desde los sectores dominantes, tratado de ningunear o desbastardearlo lo máximo posible. Y una de las, me parece, una de las consecuencias más visibles de ello es la eliminación de la sección gremial que había antes en los grandes medios. Creo que eliminar el ámbito de las secciones gremiales fue como la primera. ¿Qué pasa con el periodismo y con los medios de comunicación que en ninguna edad no quedan reducidos hasta este purismo de decir, bueno, los sindicalistas son todos estos, y que no hay una discusión sobre qué pasa dentro del movimiento obrero? Hablo dentro de los medios de comunicación y hablo dentro de los sectores del campo nacional. Claro, con ese objetivo nosotros hemos puesto en marcha www.sindicalfederal.com.ar donde se informa cotidianamente lo que hacen los sindicatos, se ponen escenas televisivas también, coberturas y programas radiales. El objetivo es visibilizar a los invisibles, porque el otro elemento de devaluación buscado por los grandes medios es mostrar a tres o cuatro dirigentes como si fueran la totalidad del movimiento obrero. Y es ostensible que Barrio Nuevo no es trigo limpio. Entonces es fácil devaluar al movimiento obrero. Si cada vez que se habla de él aparece el momo venegar. Ahora, nosotros damos fe de que los que no aparecen en cámara, los que no son enfocados, tienen representación, han sido electos por sus compañeros, y tienen capacidad de batalla y grandes concepciones para afrontar el presente. Entonces la intención es visibilizar eso. Creo que se combinan las dos tácticas de las que estás hablando. El ninguneo al conjunto de las demandas, y cuando no se puede ningunear, se pone como que son convocadas o que los únicos realizadores son los del elenco estable. Los sindicalistas que son fácilmente objetables. Exactamente. Haciendo un repaso de lo que fue la relación de los últimos 12 años entre el peronismo y el movimiento obrero, especialmente de los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué conclusiones acás al respecto que deban ser repensadas hacia una construcción futura que por lo menos permita una vinculación y un tramado, me parece que mejor, más intenso, que no se dio? ¿Y por qué no se dio? Seamos sinceros, ¿no? Que serie de desencuentros compartidos y con algunos errores casi imposibles de evitar. Porque yo recuerdo cuando Moyano dice quiero ser presidente. Y mirá, cuando a Perón Bandor le dijo algo parecido y cuando Montoneros disputó parte de la construcción. La construcción política del movimiento no se discute. Entonces Moyano se equivoca en la formulación. Se equivoca grandemente también el gobierno nacional, la jefa del Poder Ejecutivo, la querida compañera, al sacarse encima todo el sindicalismo. Porque el problema podía ser debatido con uno de los referentes de la CGT, pero ahí había y sigue habiendo gente que lo vio ir y se quedó en el proyecto nacional. Había mucho para trabajar así. Y no había que hacer tabla rasa con los sindicatos. Y en el caso específico de Moyano, que tiene derecho a tener aspiraciones políticas, ninguna falla propia habilita a que vos te pases al banto adversario. Ahí está. Ahí hay un tema complejo. Yo, por ejemplo, lo que charlamos hace un ratito. Estoy en desacuerdo con tal punto de la política comunicacional. Tengo un proyecto para tal medio, X del Estado, un proyecto grande de largo plazo, se corta porque tiene que venir otro. Ahora, está bien, pero no me voy a apoyar. No te vas a escribir a la Nación. No me voy a apoyar, claro. A Cobos, ¿me entiendes? Sigo en el proyecto nacional. Yo creo que Moyano patinó ahí al correrse, al ponerse a decir tonterías, a agredir, a combatir en contra, y no lo supo manejar. Pero también hubo errores en este espacio. Vamos a ir concluyendo, pero no quiero dejar de preguntarte por algo que mencionaste en la charla que es la necesidad de leer, por ejemplo, a los clásicos. Y citaste a Jauretche. Y que era importante leerlo a Gramsci, pero que quizás Jauretche venía primero. Y más allá de reafirmar eso, es algo que surgió, creo que hace un par de años, donde algunos historiadores intelectuales del peronismo, del kirchnerismo, tiraron una desafiante, digamos, posición, de decir, bueno, hay que reinventar a Jauretche, o hay que redescubrir a Jauretche. Creo que fue Hernán Brienza. Es muy buen tipo, muy buen compañero. Y que generó una gran polémica, por lo menos, que me parecía interesante. Quería saber lo que vos pensabas. Muy linda pregunta. Mirá, en este país está Ernesto Salas, está Norberto Galasso, está Néstor Grokowski, por ejemplo, entre otros, que yo respeto. Pero se designó a Foster, al frente de la Secretaría de Pensamiento Nacional. Foster, que no es un mal tipo, ni mucho menos, dice, yo no pertenezco a esa tendencia, yo no pertenezco a esa tradición. Lo aclaró. Digo, ahí hay errores inducidos, hay suerte de desconocimiento del paño. Tenemos fuerzas intelectuales muy sólidas en nuestro presente, en nuestro presente, que vale la pena valorar. Ahora, el caso específico del pensamiento forjista invierte todos los términos de comprensión. Hace muy bien a la salud del que lo lee y a las posibilidades de visibilización. Por ejemplo, Jauretche, ante un hecho de corrupción, lo primero que se pregunta es por qué se difunde. Segundo, a quién beneficia y a quién perjudica. Entonces, esto planteado hoy ayuda a la mirada. No es una mirada relevable por un pensamiento socialdemócrata o por un pensamiento nacional popular común. Forja nos permite a los argentinos entender la tercera posición que se ha generado, mientras que, por ejemplo, experiencias muy queridas como la venezolana, le pone socialismo y no entiende claramente lo que está haciendo, puesto que ostensiblemente no es un socialismo, ante la ausencia de pensadores de ese rango. Tenemos que aprovecharlos. No es lo mismo el pensador, porque es revolucionario y ya está. Entonces, haya nacido en Tailandia, en Europa o en Uruguay. No. El lugar de mirar, de observar, de analizar, es determinante a la hora de pensar. Gabriel, un gustazo, pero me dice que tenemos que ir cerrando con todas esas cosas de la televisión. Un placer. Realmente un gusto. Gracias, gracias. Gracias a todos y será hasta la próxima entrevista. Gracias. Gracias.